Dime algo, Gary. Algo. DJ Gaming, Rocking Your Game, creo que es el modo que tienen el logo, aquí mismo para conseguirlo en TCG Play y Shopify, there we go, there we go, Change the Plug aquí mismo, también trae a ustedes por algo que no puedo mencionarles todavía, pero viene una sorpresita por ahí para ustedes también, y por último vela, siempre dando las gracias a Titan Games por brindarnos este espacio para poder grabar su podcast. So con eso he dicho ya. El mejor espacio. El mejor espacio, voy en limonación, Gary se ve bien, yo me veo bien, el galo se ve bien. ¿Me veo bien? ¿Qué pelo? Sí, pero te ves bien como que era la enumeración, el espacio, el backboard, el setting, está perfecto. A mí, no tengo problemas con el HQ tampoco, especialmente porque no tengo que salir lejos de casa. No tenemos que ir para lejos. Tienes que jadarles a cojón. Pero nada, como siempre, ¿verdad? Quiero empezar con cómo están ustedes hoy, además de Yugi, ¿verdad? Y Jace K hace mucho más que eso. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, yo estoy chillin, yo, hoy yo volé y me fui a jugar Villarsito. No habían pasado ni una hora que ya el galo estaba jugando Villars. Ya yo me había ido. ¿No sabías haber vivido 13 veces y estaba jugando Villars ya? Nada, nada, que diablo. Y una yo miro para el lado y yo, oye, el galo. Y ya se ha hecho reír. Sí, como en ronda 4, no lo vi. Yo voy a los Pocos Villars, a comer y viré, a grabar aquí como ustedes, porque, papi, hoy no fue el día. No fue el día. Me hicieron Skildrain Main Deck. Juego 1, ronda 1. Adelante. Eso fue yo, ¿no? Eso fue Camuña. Camuña. Camuña no juega Stone. Camuña juega de Camuña. Camuña juega Horus con Engine Visa, con Engine Cachtira, con Engine... ¿Cómo es que se llaman esto? Los Esquelclos. Picha, él te baja Astralow de... Verdad, él te hace combo y después hace Skildrain y se reginda de monstruo de 3000. Exacto. Porque baja mucho en monstruo de 3000. Exactamente. Usa Gravy, baja Astralow, puedes regindar su lote. Y después Skildrain y... Poca. Ajá. Esto está insano. Y me hicieron hoy Papi Burger. Burger, no es que me gusta, pero... 1500, 1500. Y lo más claro que yo estaba bricado, o sea, no podía hacer mucho para empezar. 1500, 1500. Además tenía Haltos en 1500, pero me la lo jugó súper bien, so... Can't really say anything. ¿No me hizo chiste? No me hizo chiste. Esa... Para eso no me estoy... Como que no... Como que no me la puedo decir nada. A pulmón. A pulmón, a 1500. Esa Snow Devil es muy buena. Snow Devil. La trampa. No, esa trampa me dejó loco, la leí con otros besos. Ya sabes, si como me desea limitar la pisos que le den a Burger. A Snow Devil le tienen que darle, olvídate, que me quemo 1500. Esa trampa con... Me hizo un 8, yo, yo, ¿qué? Y yo creo que el peor efecto es que no los puede destruir. Ajá. Y yo quedé bajo mi levianine y aquí se fue. Te quema mil ocho. Te rompe el piso. Le da un monstruo. La trampa sí, eso estúpido. Ah, por favor. Pero tiene que tener todos los atributos que requiere. Espera, eso en tres nada más. Tú lo juegas bien, activas esa trampa. No, tú los robas. Porque tiene que ser bono y los roba. Ah, bueno. Si los roba, busca el que le faltaba y ya full combo. Si no necesitamos a Dr. Marlos para buscarla, somos muy buenos. Yo leí esa carta como tres besitos. Ella no podía creer lo que yo estaba leyendo. Ese es insólito que me va a perder a esto ahí. Literal. Y me prendí en fuego, papi. Yo me fui cómodo al mirror match. Porque ganó el primer juego y los otros dos me descabronaron. ¿Con quién tú juegas el mirror match? Eh, con Jan. Con Jancito. Hice un clase de combo. Después de que destruyó a ti y te mandó a tu casa, pues me mandó casi a mi casa a mí. No, pero él no me destruyó. No. Eso tiene que estar públicamente recorded. Que yo ganaba los dos juegos y no sé, inconscientemente el panismo hizo que yo lo jugara mal y le ganara porque lo primero que pasó fue que yo le rompí el piso. Lo último que él me hizo fue un imperm y yo resolví lo y activé barrier en la columna de imperm. Eso que tenía, ¿era solamente una esfera? Era esfera, crystal win y dos setias. Ah, verdad, que no era ese combo. Esfera, crystal win y dos setias. Yo jugué alrededor de eso y puse la barrier para entonces poder hacer combo en la columna de imperm. Y entonces en juego dos, me dio aquí, yo no sé, Windows tuvo un problema, la RAM no había que cambiarlo o algo. Y el Necrobally que él me activó en mi turno, en mi turno se me olvidó que existía. Y en vez de mandar la Entis para popiarle el Necrobally, mandé el Trias. Trias nos revive. It happens, it happens. Ya, bro. A mi papá es tributar, por lo menos, la Divide. Sí, pero ya, ¿qué diablos? Estaba volando, estaba volando, tenía crystal win, esfera y todo. Ahí me hice eso mismo y me setió otra vez. Yo no. Y yo, ay, yo jump scare. Pero mi mamá estaba bueno y yo pude jugar alrededor. Lo que sí hice fue un pequeño misplay, fue como que playing around stuff. Yo pude haber de la OTK a esa misma mano, pero, like, le extendí, le rompí el piso, monté mi piso y pasé de simplemente just, like, OTKM. Y yo, bueno, pues, te no puedo bajar todo mi deck, Light and Dark. Ajá, exacto. Pero. Sí, me escuché que hiciste triple T, te robaste el crystal win, te mataste el tipo y más te mantiene crystal win, te proteges de cualquier hantra. Y después hice combo y después hice mi esfera. Ey, lo importante es que si crystal win niega, gana el ataque. Sí. Por eso fue que yo, nivel 5, nivel 5 más. No, si él niega y destruye, se gana el ataque. Si él niega y destruye. Cualquier monstruo niega, se sube. Sí, sí, sí. El de atacar es que tiene que ser 5 más. Exacto, el de batallar como monstruo es que tiene que ser 5 más. Ya. Sí. Pues, por eso fue mi mismo, yo tenía doble bister. Porque el tributo a la esfera, yo decía, si él ha sido un bister para vanicharle a la esfera, porque no resolvía, me negaba con crystal win. Ajá. Yo señaba el otro. El otro, exacto. Lo bajaba, hacía este TTT, se lo robaba y tenía exactamente 8 mil. Con 25 los 55 del otro. Ah, literal. Y yo, tío. Ya, por verdad. Pero está bien, lo jugué más seguro y le di un turno de vida, I guess. Es fernitín. Ah, bien. ¿Tú viste 2-0 a Jan? Sí. ¿Te fue? Te he ido 2-0 a todo el mundo. Me siento bien ahí. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Al Rey Dragón. Al Rey Dragón. Tu mejor amigo. Tu mejor amigo. Está cogiendo rosquillo últimamente. El que se cree la cara de Titan. Que se cree la cara de Titan. Cogió rosquilla la semana pasada. Con celo, un piki-ei de 10 minutos. ¿Qué sí? Cogió rosca hoy. Hoy sí cogió rosca. Ay, eso está en live. Ese jueguito de Factor está live. ¿Tiene 10 minutos? Fue como 10 minutos y como 3 minutos hablando a ver la mala de internet. No. Duró como 15 el macho, creo, 20. ¡Dios! No, fue mucho menos de la gente. Fueron como 13 minutos de la vida y tal y whatever. O sea, fue un cuiki. Pero él me dijo que me quería demandar por daño emocional. Oye, yo llegué aquí y él me dijo eso. Él me dijo, oh, voy a demandar a él, ¿qué sé yo yo? Ok. Te vas a ir más en un insano y ni siquiera sé por dónde vas a agarrarte. Por daño emocional. Supongo. Porque se le le dio a José y yo, mira, demanda. Él fue que te mandó, ¿no? Yo pensé que esto iba a ser un juego, un high skill gameplay. Y fue Hunter x Hunter te fuiste. Y sencillo. Ey, ese skill, ¿no? No lo dejó pasar. For some people. Bueno. Ey, hay personas que pueden activar Burf. Efecto para revivir de Burf, me hago gre yo mismo. Eso. Tú dices eso, pero solamente me acuerdo a la Ash que Joshua Smith se hizo el mismo en la mundial de Master Duel. Sí. Se hizo Ash el mismo. Para una jugada específica. Una clase de jugadonga que hizo. Pero ¿para qué él quería hacerlo? Es que si te digo ahora mismo te miento porque no me acuerdo, pero él tenía que hacerse esa Ash. Sí. No, era como para no darle un draw al oponente o algo así. Para que el oponente no se supiera. Porque yo puedo ver. ¿Qué carta era? ¿No te acuerdas? Él está jugando Runic. Él está jugando Runic. Y le hizo Ash a uno de los monstruos de él. Ok. Porque yo puedo ver. Una camellia o algo. ¿Verdad? Obviamente no es esa situación. Pero una situación en la que hacerte Ash tú mismo vale la pena. Es como que estás en tiempo. Haces este... One for one. Y te chainean Spooky Dogwood. Y tú puedes Ash. No puede. No puede. Ah, no puede. Diablo. Diablo. Interrumpimos este programa. Edítamolo, edítamolo. ¡Diéablo! Que yo me quedé loco. Y yo dije, ¿qué pasa? Coño, eso no está en la última en la cadena. ¿Qué está pasando? Y Gary. Sí, eso no es lo último. Después la gente empieza a hacerlo, chicos. La gente te mira. Bueno, pues está bien si lo hacen y el oponente se deja. Eso es muy bueno. El problema es el oponente. Así que se convierta como Jorret de Niego aquí en la FaceUp. ¿Y por qué? Porque puedo. Porque lo vi en el EJ es que acercarlo lo dijo. Exactamente. Ay, Dios mío. Por favor, disclaimer, don't do that. No, literal, ni siquiera es legal la jugada. Simplemente soy un morón. Pero obviamente hay que tener que catch it before it actually happens, so. Hopefully. Pero sí. Voy a buscar mis notas aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy llegué segundo después de tanto tiempo. Y sí, jugué contra Tenpai. ¿Literal? Literal, yo vine para caer de 10 meses a uno. Y yo, coño, el malvado fiel. Yo pensé que tú ganabas. Pero lo cogió Abadiel. Eso me ha destruido. Mr. Byrne. ¿Abadiel es nuevo Mr. Byrne? Sí, va. Mr. Byrne de Titan. Abadiel anda en una tres pote en Riversa con la emergencia a mitad. Yo cobré un pesito cada vez que Abadiel bajé un burger en un turno, cabrón. Siempre. Ah, después, 1.500 es su turno, 1.500. Pero, besides that, ¿verdad que evento grande hubo que el último que jugamos fue el 3v3? Que también fue bien cool. Y yo dije a los muchachos que ese evento yo quería topiarlo, en verdad. Estuvimos cerca. Estuvimos bien cerca. Y fue un evento cool porque yo... Extraño ese drop. Aquí. Aquí lo topiaron. Aquí, sí. Porque lo que pasó ahí fue random, pero... Tuve un loss nada más que fue contra Waro de GMG. Porque me abrió el chiptel y abrí la... ¿Tú piste aquí uno, en verdad? En récord personal. Tengo un momento. Porque le hice... Me hizo chiptel. Una mano mala de él, pero la mano mía no jugaba alrededor del... Ni de chiptel ni de drool. Si no me hacen nada, está insana. El doble chacho de Lightbrief, el Fujimburial, el Beastly, el Luleon. Y yo, papi, y yo, ¡guau! Y lo que necesito era simplemente un Beastial y ya. Con un Beastial yo hacía combo que Tempain no le gana abajo el chiptel. A mí le gana regularmente, sí. Pero no le gana bajo el shifter, al menos que tenga dropletes o impermanence. Sí, sí, puede tener que... A Kobe le hicieron doble Nibiru y él le tenía doble Nibiru en mano. Y entonces quedó... La Phil. La Phil. Eso lo dejó loco para allá. Kobe se destruyó ahí. Él estaba... Él tenía doble Nibiru. Le solvió una Kobe. No tiene nada. No tiene engine. Roba. Terraforming era que lo que le robó. Y ya se llegó a todo. Coño. ¿Quién fue ese? Manuel Chavería. El mamil. El mamil. Pero eso fue ya... Ah, no. Eso no fue la última ronda. Última ronda. No, eso fue la primera. Yo creo que fue la primera que perdimos, ¿verdad? Sí, que perdimos. La primera que perdimos. Pero... Roscón. Ok, ok. We're breaking right here. Roscón. Sé que él le dio una mierda. Pero eso es lo que hace él. Eso es lo que hace él le quita a todo el mundo. Todo el mundo se fue cómodo. Michael. Todo el mundo que jugó en contra de ti. Yo lo que voy a decir es verdad que... Que esté bien claro que nosotros nos topiamos por mi propia culpa. Fui yo. Porque hice un droplet. Y era un freebie, claro. Era un freebie. Y yo, tío, lo que es más fácil. Sí, porque yo lo había dicho a él me que... En lo que él juega su combo, en lo que llega el turno a él me eran dos minutos exactos y él tenía para romper el piso. Yo tenía literalmente para darle como 10 mil de daño en dos minutos. Sí, pero tú lo querías intentar darle un pegazo, un palito y ya. Un palito y ya. Y ¿sabes qué pasó? Zumba. Hice el droplet cuando él me hizo efecto del IP. Y el IP solamente había una carta que esa IP me podía ganar. Por hacer el IP. Y esa carta era el link de Scareclair. Que nadie lo juega nomás que él y Diego. Esa es la única carta que me ganaba. ¿Quién? ¿Quién y Diego? A Rolón. Porque él podía bajar cualquier cosa extraña que no me hacía nada. Me quedó el señor y iba para allá. No importa. 35, grande, banicheo. Y después más tipos grandes por el lado. Y un bien morón hice droplet. Y negué lo único que él no... IP parece que hizo tener un tercer efecto. Hace que esquiva droplet y coge los de al lado. Eso fue lo que pasó. Obviamente, tan pronto. Yo hice así. Y hice... Ah, eh. Ya. Yo creo que yo ni había tocado la carta. Estaba cerca de tocarla. Yo la señalé. Ajá. Ni la había tocado. Y ahí se acabó. Resuelvo. Y hace así. Y yo, bueno, pues, en verdad. Y ahí COVID se alteró porque, pues, en verdad, la cagué. Está bien, pero... El win estaba tan cerca y tan fácil y la cagué. Y entonces, esto, eh, pegaron a Vickery. Yo me era... Yo le digo, bueno, en verdad, en verdad, en verdad, I won't take the playback. You won't give me the playback. Entonces ellos estopearon. O sea, yo no iba a estopear si no estopearon nada más. Honestamente, yo escuché como que dijiste estos dos y, pues, ahí se jodió, pues, lo declaraste, como que él dice. Sí, sí, sí. O escogiste ya los target. Es verdad que si él levantó las manos y no dijo estos dos ni nada, no está confirmando nada. Tú estás pensando. Sí. Cero comentario. Sí, yo creo. Yo creo que maybe yo lo hice vocal. Maybe, quizás. Pero eso. Pero quedaba subo un minuto. Pero, pues, hacía calor y, pues, entendía la presión. Pero a ese punto, ¿por qué no lo dejaste bajar a alguien? Y después le hacía droplet, un cuerpo menos que tienes que agarrar. Que traiga lo que quiera. No lo pensé. Que Dios lo bendiga a Polusa. Lo que pasa es que en la matemática. Es que, en la matemática. No, es que solamente el Scareclo me da nada, no importa. Si él bajaba cualquiera de las dos cosas, pero igual. Está bien, pues, el Scareclo tiene que es 25, 3 mil. Y va a tener 15. Pero con la matemática, si teníamos la IP, daba como 8 mil, 7 mil. Porque yo me quemé 25 por la Murner. Ok. Se me hizo Murner a Marnamu y yo, ok. Que Dios es Angel y yo, no hay break. Y solamente con esa tarde que yo, like, I offseted the 25. Le iba a coger 31 ahí. Sí. Pero pues, it's, it's, it's happened. Yo sabes qué pasa. Y fue literalmente my mistake. Ey, pero llegamos a Mesa 1. Ganamos. Y como quiera, creo que es sexto. Y los que le ganamos quedaron quinto. Eso mismo yo iba a decir. Eso sí es un suceso para la historia. Yo estaba bien confundido. Para terminar de estar salado, pasó eso. Tú estás en Mesa 1. Le ganas. Y el que tú le ganas en Mesa 1, queda por encima de ti. Eso es. Y yo fui como otra. Y dos fueron el mismo récord de nosotros. Pues se minan tercero y cuarto. Ajá. Por lo menos cuarto, you know. Ya, lo único juego que yo perdí en ese torneo fue contra Ángel. ¿Rollum también? No, Ángel Hernández. Ángel Hernández. Shout out Baby Otter Games. Literal. Baby Otter. Y, hermano, ah, by the way, ahora que lo menciono, felicidades a él y a Bram, que en la remota pasada consiguieron la inbound. Ah, sí, consiguieron su inbound. Sí, sí, sí. Purísimo. Shout out a ellos. Literal. Nos va a mover allá, entonces. Se sigue expandiendo el core. Yo sé que con lo que tiene Flowcast de Playboy cabaron como 40 personas metidas adentro. No, literal. Como una mansión con 40 personas metidas allá adentro. Ey, esa gente va a gastar como 10 pesos por full estadía. Eso es tinsano. Nos vamos a unir para allá abajo también. Y llegué a mi costeo a la estadía de mis muchachos. 10 pesos por cabeza. Es verdad. Pero sí, ese día el 3 para 3, hermano, eso fue lo único que perdí. Y como quiera topiábamos, hermano. Y Andrew perdía el juego. Sí, le pasó lo mismo que a mí. Como que a los human errors, man. Sí, sí. Lo que pasa. Sí, pero es que ya también en esa ronda ya el calor estaba demasiado, demasiado. Yo pensé que se habían dañado los aires porque en verdad no se estaba sintiendo. Pero es que el abricero de la puerta, tanta gente. Porque el agua estaba lleno. Y de ching, en verdad, hacía la caloricidad. Sí, porque tú bajas un martes y te aguas, está haciendo frío de acojones. En invierno para ir. Nacho, pues esa ronda, yo pensaba que hacía calor y yo sudo mucho. Y pues yo pensé que era yo o algo porque yo siento que estoy sudando, todas las espaldas todas sudadas. Y yo estoy aquí en un match day. Y el sudor así, secándome el sudadito. Bien sudadito, sudadito de que bañado. Yo pensé que yo había llegado yo guiando a Tabuel ese día. Y me giro así para los lados y de repente veo a René. Y René está, papi, pero de que las gotas bajándole así por todo esto. Como que el juego se está poniendo bueno, está intenso. Está intenso. Tenía una pre-chacra ahí para picar casi. Literal, ese era Johnny Fischer. Johnny Fischer es el que se llamaba ese tipo, no me acuerdo el nombre. Era Fischer contra Carlsen Magnus. Esa era la tensión de ese juego. Pero, nacho, no. Fuera de eso, el evento estuvo buenísimo. Sí. Los pinchos. Estaban tan buenos, tan buenos que no probé ninguno. Y me regalaron, ¿verdad? Mi socio me regaló una de estos, tomó un pinchito y yo, gracias a mi paio. Y cuando fui para ahí y hice así, no había ninguno. Y yo, ah. Me dijeron, ah, no, ¿no te lo comentaste? Y yo, pero que estaba encendido. I was actually doing good. Yo estaba jugando bien, me estaba yendo bien. Bueno, ok. No estaba jugando bien porque hice ese misplay, ¿verdad? Pero, ajá, afuera de ahí todo estaba super. ¿Cómo metiste un misplay? Yo, I feel like I was playing this out of my mind. Pero tengo que jugar un deck fácil de a esos cochinos como Tempai. Porque es que, cabrón. I burned myself out y no gano. Sí, sí, sí. No es fun. Te entiendo. Sí, pero entonces estoy jugando un deck fun donde I burned myself y no gano. Exacto, es que no importa que sea fun. Lo que importa es ganar. Sí, pero yo, pues a mí me importa divertirme, en verdad. Yo no estoy pasando a cabrón diciendo, charge, mileo 3. Y yo, uy. Busco a mi line, y yo, charge, ¿son de once per ten? Y yo, no, papi. Mileando Wolf y tú. Y yo, y dopamina por el techo que a favor. My dope is insane. Y yo, ya. Vamos a ver, puñete, y peirle un droplet. Así mismo, así mismo. Le hago hard loop y pa ir de la droplet me fui. Sí, exacto. Tú montas pis ahí, Taita, Hope Harbinger, todo pendejo. Hope Harbinger bounce, te quito tres cartas a la mano. Piche, line install. Negate droplet. Goodbye. Que anda. Me fui. Full combo. Y yo, must be fucking nice. Literal. Gary me lo hace cagar que jugamos. Ya por eso ni testeo con Gary. Literal. Ese droplet lo tiene así. Yo estaba testeando con Jan aquí. Yo me senté en esta mesa, Achoy. Eh, monto piso hoy. Y él me dice, ¿eso es todo lo que tú tienes? Y yo, ok. Este cabrón. Y me hace, dar hold. Y yo, ok, pues, sí, ese fue el piso. Magia, traigo, monto pa' atrás. O sea, eso vuelve. Ray X. El primer daño, el primer daño me recupera. El segundo. Y yo, pues, lo niego. Pues, este, no, no, no. No me hizo droplet ahí. Me hizo, pues, este... Harpy. Harpy Feld 2, sí. Me borró todo. Sang el caimen. Yo creo que tú le haces eso en remota y él desconecta. Él desconecta la laptop. Yo estoy seguro que en la remota pasada, Jancito jugó eso. Y yo estoy seguro que hubo un montón de gente que se iba. Si yo he visto las mamas de Jan, Sang el caimen. Phil, o Chinita. Sí, pero no jugaba esa versión. Dar hold, dar hold. Sí. Ah, él la cambió después. Sí. Ah, es verdad, en la remota el juego a Handtrap. Sí, después de Quito no fue tan mal en la remota tampoco. Para no verlo jugado y no verlo jugado en un torneo así de grande. Me gusta que Jan esté jugando de nuevo, ¿verdad? Sí, no vamos. Yeah, it feels... Entonces, vinimos la semana pasada y estaba Sabiel. Entonces, estábamos todos nosotros. Estaba Jancito. Se sentía en el momento como, what are you, hold? Back in the day. Estamos aquí. Yo me sentía que no tenía compromiso ese día. Estábamos como que chilling. It was nice. It was nice, pero... Entonces, bueno, eso... Yo iba a decirle eso, Fíjate. Tempai, de todas las quejas que tenemos de Tempai, Tempai ha sido un deck que ha permitido que mucha gente vuelva al juego. Sí. Porque es un deck... Y barato también. Exacto. Es un deck que compite con el meta bien. Es fácil. No es el mejor deck, pero es un deck que compite bien. Es fácil de aprenderlo. Tienes que usar todas las mecánicas del juego. Es económico. Exacto. Es técnicamente barato porque si lo montas full... Pides prestado un Trident y ya. Sí, pero si lo montas full tienes que comprar el Trident. Tienes que comprar el Salamangre este que por alguna razón vale 60 pesos. Que nunca se usa. Que nunca se usa. Tú nunca lo bajas. Lo que nunca se hace en ese combo. 60 pesos va para el pote. Por el Disapp... Eso está bien. Eso está bien. Sí. Eso es lo que... A ver, yo en North Carolina tengo una carta que lo que hace es inquieto y cuesta 50 pesos también. En la carta lo que hace es tinta, tinta. Y cuesta 50 billetes. Pregúntame cuántas veces yo bajo esa cabrón en la carta. La loto, eso es lo que hace poner tinta. Y yo, tinta, tinta. Ningún modo. Para eso está en Mirek. Porque es tinta. Pero hey, pues es intimidante. I guess. Pero sí. Sí, hemos hablado tantas mil de Tenpai que me cogieron y me flamearon para ir por Whatsapp. Que sí. Te ha tocado. Acho, me cogieron. Me dio un restazo, papi. Fuego me mandaron ese chat de Whatsapp. Por estar quemando a Tenpai tanto. Chico, pero entonces ya lo están cogiendo personal. Esos se sienten ofendidos. No, no, no. Pero me dicen, vas a cortar jugando esos deck mesas 500 y es verdad. Es verdad, pero. Es verdad, pero yo lo que aconseguro, es verdad, que es medio divertido y pues no digo que has brought like that the love of the game or anything, pero como que es something fun. Entonces when you play something fun and you actually win. Sí. La dopamina. Sí, la dopamina. La dopamina insana, cabrón. Liderante. Y ese día, esa última ronda, que yo dije, si ganamos aquí, estamos en mesa 1, nos topiamos. Pero estábamos X-0-1. No teníamos loss. No, teníamos, teníamos loss y un empate. Exacto, estábamos X-1-1. Exacto. Estábamos en ese como que tenemos que ganar esta. Y la cosa es que tu oponente eres, tú eras perdón de tu oponente. Yo eras perdón de tu oponente. Eso es lo más que a mí me impresionó. Porque si tú eres, si tu oponente, o sea, si tú eres perdón para tu oponente. No sé cómo se dice, no sé si perdón es un término. Pero, ¿cómo puede ser que tú le ganas, ahora los dos tienen el mismo récord, y él queda por encima de ti cuando tú le ganaste? Eso yo no lo entendí. Eso a mí me rompió. Que no entres, pues, no sé de dónde sabes, pero no entras. Las cositas no están a nuestro favor. ¿Qué te puedo decir? Pero, oye, que después de bajar que tú le ganas el mismo récord, eso está bien, ¿no? Pretty bad luck. Sí, llegué a ser cuarto y quinto y me importara, pero como fue en verdad quinto y septo, en verdad me olvidé. Sí, sí, sí. Igual es mala suerte que este domingo trabajo y ahí win a case de Towers. Sí, es verdad, verdad. Shout out a Towers Games que tienen un... Win a half a case of one. No, eso es win a case de Rarity Collection a 25 pesos. ¿Cuándo es? ¿Este domingo? Este domingo, papá. Vamos para allá, bueno, tú, porque yo... Lo anunciaron lunes para improvisar. Sí, eso es para tirarle más eventos para que practiquen para nacionales. A tirarle llancito que se tire para allá también. Sí, llancito tienes que ir para allá. Estamos muriendo esa venta ya. Bueno, yo no creo que yo vaya para allá, pero... Oh, está bien. Está difícil. Está bien. ¿Para dónde? ¿Para ese win a case? ¿Este domingo? Sí. Ah, pues estaba pensando en el de Juana Díaz. Sí. El de Juana Díaz. Juana Díaz en julio 6 en House of TCG aquí. Quick plug. Pero esta semana hay remota. Para los que le faltan. Te falta para... No, sí. Sí. Y para que vea esto, si sale a tiempo, ¿verdad? Sí, esto sale... Ah, ya los sábados ya son dos días, ¿verdad? Exacto. No sé si sale a tiempo. Puede ser. Si decido trabajar, pues no. Si decido no trabajar, pues no sale. Exacto. Porque no sé si me pongo a jugar el codo, me pongo a jugar después de... ...moñar en el trabajo. Y yo, ¿se está cayendo tu encanto? Aprender el codo. Algo así, porque el deadline de nosotros es julio 1 para terminar la migración. Pero anyways, whatever. El punto es que House of TCG en Juana Díaz tiene un Winnercase julio 6. Winnercase va a ser de Battles of Legends, ¿verdad? So, a todo el equipo, a todo el mundo, ¿verdad? Uniformes and being ready. Y de repente ya, eso ya lo pusieron en Yuyo PR. Yo estoy de vacaciones, pero hopefully, no hemos ni hablado esto. Literalmente lo estoy diciendo yo ahora, sí. Hopefully mis muchachos puedan ir por allá a representarnos. Yo no voy a Juana Díaz desde la última vez que fui a montar una placa solar. Sí. So, ya, pues. Literal. Yo no voy a Juana Díaz, hacer algo distinto. No voy a Juana Díaz. ¿Nunca he ido a esa tienda, so? Yo tampoco. ¿Tú has ido, Ari? Yo he ido a Cano y todas las que van a ir por el deporte. Bueno, si el evento es en la tienda... Ah, el de Mayagüey yo no he ido. Ay, Mayagüey, espérate. Antes de Gran... Lo que está después de Granuja ahora. Yatsi no es. Ese no he ido, a ver. Yo fui a Granuja una vez. Pero no, bueno, ya no he ido y... No estaría, pero... Pues ya está. Vamos, ya, el sábado 6 de julio. Pido libre, vamos para allá. Vamos para allá, exacto. Además, no voy a pilar libre porque tú no te vas de vacaciones, ¿verdad? Exacto. Trabajas domingo. Hacho, yo voy para... Hacho, yo no sé. Con una bala para intentar de ganarme ese invite. Yo no sé, pero el viernes tú te comiste algo que estaba, parece, que intoxicado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, el viernes 5 de julio, eh. ¿El torneo 6 de julio? Ajá. Pues el viernes 5 de julio, Gary se comió una... Se comiste algo y te cayó, mujer, y no puedes ir. Ah, se estaba jodido, literal. Porque fuiste un pari de 4 de julio y te jodiste. Estás en el hospital, estás jodido. Exactamente. Claro, yo no lo había enganchado, estás bueno, estás bueno. Si ves esto, él va a... Exacto. Y te pagan como quieras, te pagan por jugar yuki. Y topean, y ganamos los dos. Mientras yo estoy de vacaciones, gana tú también. Mientras yo estoy gastando una funda destruyéndome en Disney. ¿Las nacionales de la Urcana? No. Bueno, las nacionales de la Urcana, ok, no la han anunciado. Eso es lo que hay, es un challenge. Me dicen que ahí no necesitan invite, ¿verdad? No, es porque son como un YCS. Es un challenge, es un challenge. Pero voy para esas nacionales y tal. Es que no son nacionales, son como una YCS. Mejor todavía. Es un challenge, porque la nacional, en quote, en quote, va a ser, like, a few months in, pero ya no saben que van, quieren hacer hasta Worlds. Urcana quieren hacer hasta Worlds. Y entonces, tú te ganas unos premios, ganarte una invite en top 8, para un evento más exclusivo, de esos de Urcana. No sé si vais a hacer una Nats, o cómo va a ser, porque si es un challenge, donde van 2,000 personas, 8 invitaciones, eso está medio, porque las nacionales de Yu-Gi, ¿verdad? Pues van 3,000, 4,000 personas, pero son muchas invitaciones por las regionales. Eso, ese método de ellos, como que no sé, no sé cómo vayan a hacer, al menos que, porque ya eso es un tipo de invitación como para Worlds. Un evento grande. Un evento 42 a la región. Sí, porque en Worlds de Yu-Gi, más o menos es así, van cuánto 4 por región, menos North American y Europa, que van más gente. Eso es así, eso es así. Y Asia. Yo creo que el año pasó, fueron 40 y algo personas, si no me equivoco, no sé si tú te acuerdas. ¿De qué? De Yu-Gi Worlds. Yu-Gi Worlds fueron... 30 y pico, como 30, algo así. Sí, sí, sí. Pero ahora con... Disculpame. No. Correle. Tú, hermano, yo iba a decir que yo pienso que esos formatos Worlds deberían ser esos, deberían ser top 22. Fueron como 30 jugadores y eran 7 rondas. Sí, sí. En Suiza. Sí, porque todo el mundo juega contra todo el mundo. Sí. Literal. Algo bien sano. Sí, así te... Literal, un X3 entrabas ahí a... Porque el top 8 entra para jugar. Sí, 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 porque tiene que ser como que el más... Tú, o sea, eso es un tipo de torneo... Eso tiene un nombre y un formato. Pero es como que todo el mundo juega contra todo el mundo y obviamente el que acumule más wins, pues queda arriba, hace como la liga de Call of Duty. Sí. Que el Season es... Lo que querían hacer también en la Sartidic, todo el mundo juega contra el mundo. Sí, algo similar. Escuchaba, hablaba de la Sartidic. Literal. Ey, Season 3 de la Sartidic viene por ahí. Yo no lo dije. Ni el top 2. Coming soon, el 20-25. Exacto. Es un buen veremo, pero para contestar tu pregunta, Gary, no voy para el Challenge porque voy a jugar Gigi con ustedes. Voy a estar con la WIT y los... Y los tenders de 15 pesitos. Bueno, ya yo estoy testeando Azul Silver. Yo no sé. ¿Cuánto es que vale entrar al Challenge? ¿25 pesos? Sí, 25 pesos y te dan una promo. Y sí, te dan una promo si hace early, el registro temprano. Exacto. Y después de tercera ronda te dan una promo que se está vendiendo como 120 pesos por allá arriba. Esa es la gran oferta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Hay que terminar el Season. Hay que terminar el Season. Hay que terminar el Season y después hablamos. Hay que hablar con Efra para traindiar el Deck por el Tablercana, para montar los Decks aquí y no sé qué estamos haciendo. O sea, bueno, pero yo tengo... Ah, chico, la verdad, nosotros podemos... ¿Pero cómo? ¿Qué? Ya podemos, cabrón, ¿verdad? Para que juegues el Challenge de aquí, de Titán. De la Riscana. Yo tengo un Tunday, yo tengo... Yo no practico, yo no practico, yo no practico, no estoy trolleando, pero yo practico. No, porque, cabrón, si llegas a Top 4, eso es insano, plus, insano. Ese es el de Titán, ¿verdad? El Challenge. Sí, y el de Titán es antes de Nacionales, ¿verdad? Sí. No, el de Titán no es 6. Yo lo vi menos 6. Yo te envié el screenshot. Es el que tú estás... Yo solo estoy escuchando. Porque yo sé que yo puedo ir el de Weebox, disculpa, no te interrumpo de nuevo. Puedo ir el de Weebox y el de aquí, no puedo ir a los otros. O sea, yo sé que no es el 6, no es esa semana. Yo solo estoy escuchando que por cada 25 pesos que yo dé, me llevo 95. O sea, ¿qué estamos haciendo? Los Challenges tú dices, o sea, el Set Championship se llama, discúlpame. Los Challenges son allá afuera. El de allá, el de allá. Julio 14. Julio 14, yo sabía, yo puedo ir a ese. Porque nosotros nos vamos la semana siguiente, tres días después. Nuestro primer Championship de Lorcanas. Técnicamente, sí, porque es el domingo. Y nos vamos tres días después. Si yo tengo que testear para Yugi y testear para Lorcanas, aunque para Lorcanas no tengo que testear mucho, en verdad, honestamente. Es verdad, es verdad. O sea, yo olvido que las personas que contribuyen la semana depende cultural. Sí, sí, sí. El domingo puede ser el último o el primero. El mío es el último. Para mí es la semana que empieza el domingo. Porque así está en el calendario. Sí, pero con eso, ¿verdad? Les damos un tiempito para que escuchen a nuestros auspiciadores. Y we go on to a little commercial break y regresamos en breve. Recuerden seguirnos en Instagram a EJGaming on the score TCG, donde siempre estamos dando updates de los torneos que se celebran en la isla y fuera de la isla de todo tipo de juegos como Lorcanas, Yu-Gi-Oh! y pronto otros. También traemos updates de la mercancía del website. También videos de YouTube. Y también pueden participar de diferentes giveaways para nuestros followers. Recuerden pasar por nuestro website a EJGaming.shop, donde podrán conseguir varios productos de Yu-Gi-Oh! para pre-allengar, igual que mantos, deck boxes y singles. Estamos updating nuestra tienda constantemente. Eso sí entra y no ve algo que ustedes deseen en el momento. Ya para mañana puede estar como más singles o productos sellados de Yu-Gi-Oh! como tal otros también TCG. Recuerden que pueden utilizar nuestro discount code EJSCAS para que obtengan un 5% de descuento en toda su compra. Hasta luego. Y regresamos. Welcome back to the EJSCAS. ¿Dónde estábamos? Estábamos en que... Lorcanas Plus. Lorcanas Plus Insano. Lorcanas Plus Insano. Y es tan plus insano que todo el mundo está yendo a jugar a Lorcanas. Es que te... Chico, pero es que tú te imaginas una YCS que tú te tienes que pre-registrar. Te registras. Ya tienes una promo. La promo se vende. De 30 pesos. Creo que son 20 pesos o algo así. 10, 15 pesos o algo así. Pues ya está. Recuperaste casi tu entrada. Y ahora, por ser un niño responsable y sentarte en tu sillita en tercera ronda, 120 pesos. Toma, muchas gracias. Ahí está. 120 pesos regalados. Y siguen las promos por ahí por abajo. Y siguen. Y después, si sigues de esto invisto, te siguen dando promo, ¿verdad? Te dan la próxima promo en Top 64, que es teniamente día 2. Ah, en Top 64. Sí, porque ya en Lorcanas tú no juegas día... Tú juegas día 2, pero tú no juegas ronda suiza día 2. Si tú acumulas los puntos día 1, ya día 2 es Top Cup. Top 64 y ya tienes otra promo. Ok. Top 32, otra promo. Ajá. Top 16 es, creo que el manto. Y después en Top 8. Yo creo que eran todos los premios adicionales. Como que... Sí, se siguen añadiendo. Sí, sí, sí. Te añaden más cosas, más lo que te ganaste anteriormente. Exacto, porque... Estás escalando. Exacto, es adding you. Top 64 creo que es el Let It Go, que cuesta vale, pero eso... Esa es la... Ya lo, eso sí que... Mira, para más decirte... ¿Ese es el primer set? Sí, es el primer set, pero la promo es de este current championship. Ajá. Pero la carta sale en el set 1. Para más decirte, yo vi un post en un grupo de los canadrinos que... En total, él estaba vendiendo todas las promos porque él creo que fue... Ganó el evento o llegó a la Top 8 y entre los eventos que eran los premios que él estaba dando, en total había como 120 mil pesos que él estaba pidiendo. ¿Qué él estaba pidiendo? Porque el Mickey Serialized, ¿verdad? Numerado que es Art and Art, full en oro, o sea, el color completo y qué sé yo, solamente son 8 por cada championship, ¿verdad? Y no sé si es que tiene un acuerdo entre ellos, qué sé yo qué, que él lo estaba vendiendo en 70 mil pesos. 70 mil pesos. Y Godwin, que es una compañía bien grande americana que hace todo tipo de auctions, de collectibles, de todo tipo de collectibles, ranging to millions of dollars, está auctioning currently uno de esos, un PSA o qué sé qué carajo, 10. De los de 70 mil. De los de Serialized. Yo no sé si, honestamente, yo no creo que ese precio es real, pero eso es lo que le está pidiendo y creo que tiene una oferta ya similar, like alto. ¿Verdad? Porque collectibles, like big collectors, ¿sabes? Yo he visto cartas de Yu Yu en darse damage, por 15 mil pesos, está jodida, y si lo hay calcus ese común. Sí. So, sí, el Rainbow Dragon, Miss Spring. Eso no ha cuesta tanto. El Rainbow Dragon, Miss Spring no ha cuesta tanto. ¿Cómo tú piensas? No, yo me acuerdo llevar a Billie al correo una vez porque Billie tenía ese Rainbow Dragon, que es en fusión. Es en fusión. Tiene el monstruo que no es. El arte de la carta es la que no es. Ella es ghost. Exacto. Yo recuerdo que Billie tenía una y la tenía pero masticada por un perro. Le faltaba una esquina y todo. Y yo creo que le dieron como dos y medio en aquel año. Este era. Ese arte en la fusión. En la fusión. Sí, pero esta es la carta que estoy diciendo que es cara. Esto está valiente en 50 mil pesos. el Rainbow Dragon ese. ¿En cuánto? No me sale en esa. No me sale en... Porque no tengo el... Pero la última que he hecho chiquitos de tiempo valía 50 mil pesos. Ahora aquí dice un listing price en 18 mil. No sé. Pon Rainbow Dragon ese para que lo veas. Pero anyways, el punto es que todos esos promos en verdad son mad money. Y los set championships por lo menos la promo anterior se está vendiendo en 800 pesos en T-C-Rail. Ventas constantes que yo como persona vendo en T-C-Rail cuando tú vendes cartas caras tú no tienes ventas constantes. A veces tú vendes una carta hoy y tú no vuelves a vender una de esas mismas cartas en tres o cuatro días. No, literal. Porque no todo el mundo anda por ahí gastando 800 pesos en un canto de cartón. En una jodio stitch. Sí, sí, sí. Y literalmente el día que yo chequé ya habían como 4 ventas y yo chequé temprano. Yo chequé como a la una de la tarde. Y habían 4 personas ya que habían comprado ese stitch. A la una de la tarde. De ese día. Yo, estamos hablando que hay gente loca que va a fuego. Comprando para completar su colección para tener su playset. Este mismo es el Gary. Tienes toda razón. Estamos locos del mal. Pero es que hay uno que es fusión. No, sí, sí. Hay uno que es fusión pero estamos hablando de la versión monstruo ese específicamente. Exacto, porque este es el que tiene el arte que no es. Literalmente. Y en verdad hay como 6. La verdad es que yo chequé que hay 6 en el mundo en Grady Out 10. Eso parece una bola. The more you know. Pero por eso hay muchas personas moviéndose a la Orkana. Gabi Ernesto también se mudó para la Orkana. Bueno, se mudó, perdóname, para la Orkana. Voy ahora, lo estoy buscando. Uyayu. Mira, Modernely Play 4,969,69. Ni el Mint. Eso, 18,422,18 centavos. Y eso que estaba más alto. Eso es que parece... Hay dos listings en 18,000 pesos. That's crazy. Y la cosa nacional es que... Tú sí ves esas cartas nacionales. Te lo creo. Eso es algo que estaba bien interesante. Yo vi una vez... Esto es lo único que yo no vi en las nacionales de... ¿Tú nunca lo has visto? I'm sure que yo lo he visto. I'm sure. Yo vi Price Card, yo vi Crush Card Virus, yo vi Cyberstain original de Sean and Jom. Yo vi cosas... Vi grasa. Bro, yo he visto carpetas completas de Champagne Pack Collection, Turbo Pack Collection. Una Price Card de Mundiales en 120,000 pesos en las nacionales de Chicago. ¿Qué hobby, qué booth la tenía? Ah, yo no me acuerdo el booth. Es que no tienen las fotos, pero... Lo vi ahí, todo eso está ahí atrás. Eso nunca me olvido cuando Charlie... Los pais de Charlie Fudge vendieron la Price Card de él y él ni se la había ganado todavía. ¿Dos pais de qué? Están de Charlie Fudge cuando ganó Dragon Duel, que llegó el segundo Dragon Duel y están haciendo ya un auction ahí al frente. ¿Y él no había ganado? No se había acabado todavía. Ajá. Y ya estaban en auction y ya sabía que tenía una por llegar al segundo. Ajá, ajá. Sí, le dan, creo que la versión... Antes yo hubiera la Super y la Ultra. Todo el mundo hacía la Super y Primal Loose hacía la Ultra. Sí, pero... Esta es como Secret. Pero sí, World Wars tiene una rara esa bien rara ahí. Está como Platinum Secret, Starlight. Algo bien local. La de Mundial Normal. Y más el Play, el Play más vale... El Play más sellado de World vale caro como es. Te lo creo. Pero esa es la habilidad secreta de Konami. Con el Primal Secret Rare y decir que es 20 realities distintos. Ajá, y los Play más UDS también son bien caros. Los OG. Sí. Tú sabes que es tan interesante de Worlds que aquí en la entrada te dan un par de goodies, ¿verdad? Los Play más están insanos y ellos te vuelan para allá. They fly you, te pagan la estadía, te dan comida en algunos eventos, te hacen unas actividades. En Pokémon es un ejemplo que ellos no te dan nada de eso. Ellos te dan un entry, un... Like un entry kit que vale como dos mil pesos, pero tú tienes que costear tu viaje. Tú tienes que llegar a donde sea para jugar además de conectar los puntos. Eso es algo que me estuvo bien, bien curioso. Te costan como dos mil pesos. Ellos te dan un entry kit que vale literalmente la gente los revende como a dos mil pesos. Ah, ok. Pero tienes que pagar tu estadía, tu vuelo, tu comida, todo. Tienes que vender eso rápido para tú querer flosear el pie. ¿Pero de qué Worlds tú hablas? De Pokémon. No, sí, pero antes. Ah, exacto. Porque otros juegos, no sé, pero de Yuwi yo sé que te vuelan... Ah, Wives te vuelan, porque Javi me lo dijo que cuando ellos ganaron ellos tienen que firmar como algo un contrato que se iban a asistir y ellos le van a pagar todo para llegar. Cuando él y el hermano fueron para Worlds. Eso está durísimo. ¿Por qué no ir? Ahí sí. ¿Por qué no? Tacho, muchacho. ¿De gratis? Tú ir para allá a decir ¡Ay! ¿Cómo es Nasai? Y seguir caminando desde una vez que día ahora está pasando. Y yo caminando así por todo el jabón y yo ¡ye! Te chocas con alguien ¡Cómo es Nasai! Y sigue caminando. Ya está. Eso es todo lo que tiene que ser. Te chocas con alguien y yo más la tuya. Pero tengo aquí ¿verdad? Si no lo han visto todavía tienen que ir a verlo en mi video de Bang Lee's Speculation. Ese video siento que estuvo bien cool. Fue divertido hacerlo. Fue una toma porque tenía que ir a buscar a la menina o no podía como que hay cosas que pues should have been worded betterly or like we recorded. Pero por cuestión de tiempo y tenía que buscarla nada pero le hice un take. El take del principio para probar el audio ok, todo está bien. El otro take para hacerlo completo y yo ok, no lo voy a hacer de nuevo lo pego y ya se acabó. Nos fuimos. Nos fuimos. Y en verdad estuvo bien cool ese video. ¿Tú lo viste, Gary? Vi parte. Vi parte. Me quedé de mitad. Yo te fallé. Yo te fallé. Igual me falta ver el resumen del señor Edgardo como empezó en el juego. Sí, pero tú estabas ahí. Bueno, técnicamente sí pero no. Estaba afuera. Estaba afuera. Pero sí, estaba cerca. Sí, eso es otro video que si no has visto todavía tienes que arrancar para ya ver los DJs que hace anteriores de la historia de Edgardo Dino Boy Negrón. ¿Verdad? Un player spotlight que el post viene ya mismo por ahí. Ahora soy yo que está lacking y no lo he posteado. Pero Pero ya el video está por allí porque siempre digo que personas como que we know the player we know the deck caras vemos pero las personas no conocemos. Tú te has sentado a jugar con él o él te ha dado un ruling también cuando es judge pero tú no sabes de cómo él empezó el juego diciendo esa historia es bien interesante las diferentes personas como empezaron a chocar tu carta qué pasó como esta situación It could also be relatable como que I feel like it's super cool. Literal, literal. Like eso de este contenido que tenemos es uno de mis favoritos y sin contar todos los que vienen por ahí que no hemos podido terminar pero tenemos contenido tenemos ideas ha hecho innovación aquí mismo. Yo diría también yo creo que es uno de mis contenidos favoritos de grabar las historias de la gente. Y eventualmente nos vamos a quedar sin personas del equipo y vamos a coger personas de la comunidad y a ver con ellos o sea yo estoy seguro que la comunidad tiene como que no tiene como que dudas pero como que le gustaría saber o como que le tripearía le correría saber la historia de ciertas otras personas que ven en la comunidad como un Abraham que ven o un Jorjito que yo sé que la historia de Jorjito es interesante Feli C.L. Hay gente que ven por ahí que ven por ahí o sea yo sé que la de Jorjito está interesante está cool bueno una parte de lo que yo sé una parte está bien cool porque él jugaba competitive court y se movió para el competitive como que Jorjito ¿qué fue ese? Jorjito porque en court es un equipo si tú metiste la pata juegues como que tú sabes juega todo el mundo aquí si Jorjito metió la pata perfecto no jodió a más nadie él gana él pierde exacto que no es que estoy perdiendo porque tú no estás aguantando los spawns porque no puedes ganar un puto compay eso fui yo jugando y yo maldita esa es la madre y yo gritándole a las dos y pico de la tarde en mi break y yo ¿qué estás haciendo? cabrón estábamos jugando en eso es carachi eso es carachi un control y el tipo está tratando de spawn tropearlo pero cabrón no están ni spawning ahí no están ni spawning si no los matamos cabrón ellos están gunning cabrón ellos están gunning a todo tu equipo menos a mí by the way y tú estás intentando de spawn y no nadie está spawning ahí y entonces tú sabes llegas al punto que tú puedes estar en el fuego pero tú caes como en un blender cabrón como que te ajoras por el objetivo y como que ya no estás tan sharp porque cabrón ¿cómo están los que están deslizando B y A al mismo tiempo? y tú estás tratando de spawn tropearlo y no hay nadie muriendo estamos muriendo nosotros entonces lo que yo llego ahí cabrón mega trope mega trope y yo se ha hablado yo están cogiendo el punto y tú estás ahí al lado trying to spawn trap no nadie muerto pero tú vas a matar cuando reviva cuando reviva pero no lo matas y yo salgo porque yo dije diablo que juego más fácil we were up to 0 y ustedes acá y el equipo y le dieron masacre 3-0 para atrás 3-0 barrio el primero fue como que whatever le dije normal no importa el segundo they mega throw y yo cabrón esta gente they're not even killing me but if I can stay out right but if you don't do anything with all the kills that I'm getting que estamos haciendo lo tengo que hacer todo entonces me jodero por ese tipo y pego a jugar malo pues estoy a jodero porque tengo que matar a ese cabrón que está en el objetivo porque está lo tuyo y tú no lo matas y yo salado insano y yo como que pero maten y un kickster como de 15 no me mataban el Carlos esas primeras dos rondas no me podían matar y yo así mismo me sentía yo y yo como es posible cabrón que yo con un pain le mato a 3 le meto cambio para la reneta y le meto dos tiros a aquel a start snaking the fucking counter ya está snaking y todo a veces me sale bien a veces no pero el punto es que no me pueden dar y yo sé que tú vienes por ese pasillo en lo que yo hago region y que se yo pues entonces te tiro pero como que a veces sí a veces me sale a veces no pero esto me sale y yo no es posible que yo cabrón me siento intocable aquí y ustedes no no pueden coger un punto antes de que hagamos un circle back verdad a los temas de podcast como tal que piensan de ya que estamos aquí en Corotute ¿qué piensan de ese movimiento extraño nuevo en Corotute ah en Black O6 no eso está bien raro y yo siento que los pros van a GA sí posiblemente pero una mecánica del juego es como GA de deathpacks pero es que yo sé que Shots va a ser estúpido pero que es tan diferente tú puedes esprintear de la U esprintear y dive de la U y tú puedes hasta hay un movimiento que te tiras de espalda y tú puedes deslizarte de espalda tú sabes qué difícil es es diferente es que no crea una dificultad tan brutal no hace crea un skill yo digo que crea un skill bueno maybe pero de seguir al target pero si tú sabes seguir al target I don't see it tendría que verlo yo veo a Shotsie jugar de un lado a otro por eso yo digo como que yo sé que no va a beneficiar a todo el mundo pero jugar es como Shotsie maybe Hydra que tiene un nice movement it could do a few things y Selium aunque no lo creas ¿qué? es una torreta ese tipo está apagado ahí y ya sí pero bueno jugar Coldwell ah fíjate en Coldwell yo estaba empezando a ver la liga en Coldwell so no no era muy seguido y nada yo lo veía en Coldwell él hacía slide cancer pasando por una puerta y tú no lo veías pasar literal tú lo que veías era cuando él termina de pasar yo sé que su snaking es prime form literal se iba al tipo eso es lo que yo sé su snaking es prime form eso es el talento sí eso es el talento pero yo viste unos clips estupeos de Shotsie brincando porque it's funny because when you dive and you're trying to dive like this you're trying to dive y te vas de frente to be able to see the door when you're sliding imagínate él viene y se tira de lado y ya without having to do all that extra movement para hacerlo exactamente lo mismo literal entonces siento que va a ser algo bien cool sí pero para terminar con papi vamos para con 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 carlito laracuente charo a carlito laracuente ya compramos la taquilla no tenemos ni vuelo ni estadilla para nacionales pero ya vamos a ver la hostia no se registra ni para nacionales tampoco pero tenemos la taquilla de champs pinchea la pregunta es debo ir a donde esa gente a ver si me firman los espejuelos claro que sí si lo encontramos por ahí de uno son mis espejuelos no sé dónde me van a firmar por afuera para que se vea y que se vea aquí ¿por dónde? aquí 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 que me firme aquí por lo menos por lo menos que digas compi y hex yo soy Feli y después los vendo después los vendo y me quedo ciego carlón la verdad era máquina ese tipo tenía que estar tan podrido carlón la hinchada ese scompi ¿quién? hex y hex y hex también pero hex es porque tiene un montón de cosas por el lado sí, sí, sí porque pero yo sé que scompi tiene que estar filthy fucking bitch sí, sí pero es por el big timer ¿quién? scompi ah, porque por el trading de big timer sí, big timer es el el que le invierte el dinero a todo ello sí que es aún cool pero aún él tenía un contrato de un millón de mil no me acuerdo qué juego ¿quién? scompi ah, sí cuando él hizo ese smirk dead giveaway motherfucker no way you're being played you're being paid a million dollars to pay the game even if you're still losing you guys ain't even winning but you're making a million dollars because you're the king literal y que conste he's not the most winning player but he's the king él es que reconocen como the king pero eso es que en todo incluyendo en yugi tú no puedes ser el mejor jugador y ya tú tienes que tener carisma cabrón tienes que ser bueno en afuera del yugi porque si no vas a ser otro otro cabrón otro problema si cabrón es bueno carisma y la gente lo quiere cabrón y por eso es the king pero es que la realidad el mundo competitivo con los duty existe por scomp que originalmente ¿verdad? el puertorrique el militar puertorriqueña yo he visto scomp desde black ops 2 por eso pero antes de scomp el verdadero pionero es nature escuché de él nature es el verdadero pionero él se retiró ya nature es el dueño de los ángeles de 100 teams 100 teams pero nature es el verdadero pionero pero después vino scomp scomp y explotó simplemente lo explotó y era mucha parte por el contenido y es after el contenido era que si los sword banning y esas cosas el tipo jugando el jueguito ahí normal ok he was just actually kind of nasty yo lo veía demasiado yo lo veía grabando y jugando como que dicen las locales jugando ahí multiplayer con gente random cabrón ellos sacaron un video nuevo que era como que road to champs scomp hablando con fred episodio 1 y están hablando del one before the scomp y cuando sale en twitter el clip yo damn I forgot scomp did that y está cabrón porque es el mapa de fred fred ese era el autobito para search tú no querías jugar contra fred en ese mapa y scomp vino uno dos mi video tres slide de momento el cuarto cabrón en el halpo insano cabrón yo just went in cabrón behind enemy lands cabrón malteados los cuatro contra uno de los mejores gunny en el juego en ese momento que era en su mejor mapa insano scomp scomp legendario scomp va a ser más legendario en call of duty que león el messi en soccer son dos cosas bien diferentes en cuestión de grandeza pero si si no pero yo digo para la comunidad para la gente la perspectiva de las personas que siguen el juego ain't nobody hating on scomp exacto ain't nobody tú no escuchas un fan de crimson cuando se fue para allá a hablar mierda que carajo tenía el dynasty cabrón no break no break quien sería el dynasty de bueno si hablamos de equipo el dynasty de de yugi obligado es Luxury Gaming porque quien está ahí yurena jesse cotton estaba se fue reciente pero también estuvo pack por un tiempo estuvo Luxury Gaming Hanny como que most of the wins creo que salen de ahí el hermano de Hanny también estuvo ahí si yo está ahí el otro equipo bien grande así yo sabía o sea Team Gaincy también es duro porque está Andres Torres también estuvo en Luxury por un tiempo y Gaincy tiene par de jugadores grandes de Worlds competitors también pero yo creo que Chumpisú yo creo que es el más que está grandeando para Worlds en Gaincy sí Andres Torres está haciendo sistema nobody knows Andres Torres en vez de donde el mundo está jugando a Lorcan a Pokémon yo vi a Dominic Couch jugando ganó un evento en Lorcan él estaba en el top 16 del evento si él ganaba esa ronda él se lleva a tus supremos que yo dije ahorita y perdí esa ronda pero Munguera se lleva un cojón de cosas no sé cuento 4 o 5 price cards que valen más que cuando ganó su YCS literalmente él se ganó más en esos pricing de Lorcan de lo que se hizo en su último YCS en cualquier pricing de Lorcan te llevas lo que hagas en mundiales de UB no importa ok sí ya mundiales sí porque si tú te ganas esa pared que son f... bueno es que si la gente le está pagando esos 70 mil pesos por ese serialized Mickey pues ni modo ese es del primer lugar no top 8 no importa bueno mi gente quiero hacer lo que sepan que hasta aquí llegó UB por el día de hoy por el día de hoy por el día de hoy por el resto de tu vida después de 25 años jugando UB te vas a cambiar hey cabrón yo me he visto de Mickey para jugar a esos eventos yo me pondría el sombrerito mágico en el mismo caso pone Michael ¿qué personaje negro hay en el... ah Mickey es negro sí Mickey es una rata exacto chico chico vete para el caro 70 mil pesos muchacho por top 8 cabrón me dedico a jugar full time cabrón esos más de un sueldo tuyo de un año cabrón vender un Mickey de esos vende el Mickey cabrón y vive el año completo como un rey ¿cuántos de esos eventos hacen al año? papi siguen añadiendo ya han habido tres ok este año fue Chicago Atlanta ¿qué fue lo que ganó Feliciano hace... eso fue el PPG el primer evento de la arcana que hicieron el PPG ah el primer evento grande ¿verdad? sí el primer evento grande era un win a two case pero para el primer lugar se lleva dos case pero le firmaron los creadores de las cartas le firmaron casi del descompleto y eso sí es un bono bien caro porque eso se vende bien nice pero es que no había mercancía esos que hice estaban papi ese deck el deck meta que era un descontrol rojo-violeta eso estaba carísimo eso estaba como 1200 pesos sin brillar porque no había cartas no había nada imagínate yo en Hawái pagué 15 pesos por booster de 0-1 15 pesos por booster por booster ¿cuánto viene en la caja 24? sí pero no compré una caja completa porque no la tenían pero Dios te bendiga que me imagino yo también tres booster y el otro lo pide tres booster y plosie o sea no plosie pero como que con lo que saqué valía la pena ¿cuánto compraste? ha hecho como ocho creo que fue yo me estoy tuce ayer mismo yo fui a y después nos quedamos que Radity Collection está caro pero es que no había ese producto en ningún lado y yo no lo vi en ningún lado en Puerto Rico no había en ningún lado yo fui a Hawái y ahí fue que lo encontré ya lo vas a tu sitio ¿y te vas a comprar a Hawái a comprar booster de los cabras? en Estados Unidos hay muchos locales abandonados que tienen mercancía vieja pero aquí en Puerto Rico hay locales con cojones pero ninguna había una había una y se llamaba Dream Team de Vega Alta así nunca pude comprar de las cosas porque conseguí Turbo Pack 7 en 2022 2021 eso me da mi estancia yo hubiese comprado todas las tiendas y yo dame todo hámelo todo literal todo eso no lo llevo el bulk rate yo quedé loco ahí yo me voy a hacer dinero y los vendí a 4 pesitos no he hecho hecho es un gangón eso fue un bromón sí este ¿hay algo más que quieren añadir? Jackie no o sea tú tú ibas a decir algo pero ah sí sí es verdad que pronto vengo con un video de How to Play Lorcan ¿tú quieres jugar Lorcan? no ya te quieres mover un poquito más de Yu-Gi-Gi-A Lorcan ya estoy trabajando en el video para How to Play Lorcan en español ¿verdad? para los que no sepan pues pueden aprender a jugar Lorcan y también viene con un giveaway de un Enchanted so ya tú sabes va a ser por lo menos 3 o 4 episodios enseñándote cómo jugar Lorcan y que puedas asistir a tus locales a jugar Lorcan y que puedas asistir a tus locales a jugar Lorcan y si necesitas cartas pues Yu-Gi-Gi-Ming también las tiene y mientras ve el video se suscriban al canal eso es así muy bien porque si no te suscribes no te puedes ganar la Enchanted ¿qué Enchanted es? ¿es el secreto? no, el secreto sí, sí, sí sí, sí yo cuando esté rey el video pues le enseño el video estoy trabajando con eso mientras ¿y la Enchanted es como qué? como una Starlight técnicamente sí, sí sale una por case como una CR ¿verdad? porque no todas las Enchanted son caras como tal no, no todas son caras pero vienen una por case ah pues es dependeroso pero viene solamente una por case y el case cuesta como 560 pesos por ahí que sea que vale la pena sí, vale el case vale menos que el de Yuvi diablo 4 cajitas valen 500 ¿y qué peso? sí, porque es como 140 cada caja normalmente aguántate ahí, papá sí, 560 y tú no puleas un playset de todo en un case no, pero no creo si hay más que 4 cajitas son demasiado son 24 boosters de 12 cartas creo que o más cartas también habrá tutoriales de cómo jugarte en Pyke cuando tú quieras hacer el video mira, tú haces normal Summer of Pyth y tienes un droplet ganate me gusta un buen droplet droplet Lightning Storm y para eso tienes que coger clases con mi amigo Yasser él te enseña como siempre a regreso jajajajajajajajajajajaja esta enseña el resto del combo hace una marquita por aquí y la mica sucia acá y esa la sube esa la sube y la mica sucia por acá pero una Corillo eso es todo, right? eso sí bueno Corillo hasta aquí llegó este episodio de DJ's Cas espero que les haya gustado recuerdes en darle like al post Y ya sabes que estamos en Shopify con las preordenas de los próximos sets. Que nunca subí la foto promo, pero... Que es too much, I always forget something. Tenemos en verdad los productos ahí para preordenas a ijgaming.shop Y that's about it. Am I missing the plug? Ah, tengo algo nuevo, estoy trabajando algo para ustedes. Ya que ustedes lo vean. Y viene también con giveaway porque me encanta regalar. Como a mí nadie me regala nada, pues yo regalo nada. En uno de los giveaway me incluyo. Los regalamos, tutorías, coaching pa' Falfa, aquí mismo. EJCast. Peace. Peace.